Hola chicas, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar lo que llevo en mi bolso Es un tag que, bueno, le he visto a varias chicas que lo han hecho Yo no me había decidido hacer este tag porque no me parecía del todo interesante pero muchas de vosotras sí que me lo habéis pedido a modo de curiosidad entonces como tampoco me costaba demasiado trabajo pues he decidido grabarlo Bueno, el bolso que llevo ahora mismo es este bolso que me lo compré antes de navidades es de Bershka y es un bolso de estos que se llevan bastante ahora que lleva doble asa lleva hasta de aquí que le podéis subir y luego lleva estas dos de aquí que son más fuertes luego lleva estos dos bolsillos y por dentro lleva este bolsillo de aquí que yo no lo utilizo y luego lleva dos bolsillos para meter pues más cosas deciros que yo dentro de cada bolso de los que son así tan grandes llevo metido los organizabolsos de Primar bueno, los organizabolsos solo tengo uno pero lo llevo metido os lo voy a enseñar para que lo podáis ver bien y os enseño como es ¿veis? es un organizador de bolsos de Primar va muy bien porque para los bolsos que son así de grandes y que las chicas como yo llevamos media casa en el bolso pues va bastante bien para no tener que estar sacándolo todo y volviéndolo a poner entonces voy a enseñaros lo que llevo en el bolso fuera de del organizador y bueno en primer lugar llevo una botellita de agua es algo que llevo casi siempre en el bolso sobre todo cuando voy a trabajar y tal porque me gusta llevarla porque creo que es buena para la piel y bueno porque es buena para todo necesito beber agua y como no sé si voy a poder comprar o lo que sea pues llevo siempre una botellita de agua y bueno voy a enseñaros lo del tema del organizador de bolsos vale a ver llevo estas cápsulas de levadura de cerveza que las estoy utilizando para la piel para el pelo y para las uñas y las llevo en el bolso porque se me suele olvidar en casa tomármelas tengo otras que son estas de Deli Plus pero esta me la compré en la herboristería entonces como siempre llevo la botellita de agua muchas veces toco en el trabajo o algo de eso pues me las llevo y me tomo dos por la mañana y dos por la noche pero bueno hay muchas veces que no me acuerdo y no me las tomo todas lo siguiente que os enseño es esto que llevo un cuaderno de notas aquí que bueno lo llevo por si tengo que apuntar algo lo siguiente que llevo es esto que es un spray de pimienta lo llevo a modo de defensa sin más lo llevo en el bolso que más llevo a ver llevo en el otro bolsillo llevo estas dos tallas de perfume este es el Rose Nude de Deli Plus y este es Lady Million este es Lady Million llevo estos dos después llevo esto que es un aceite que bueno no es este que viene en el tarro este es el de Kerastase que se me gastó y entonces lo rellené del Deli Plus el del bote de color verde el líquido este que es para para brillo entonces lo relleno aquí como es tan pequeñito pues lo llevo mejor y luego llevo aquí un cacao de labios que bueno para el frío yo es el que estoy utilizando ahora que es de la marca Galenco que viene en una Glossy Box que más bueno en otro bolsillo llevo aquí mis auriculares que los tengo metidos en esta bolsita de Renfe pero estos son los de mi móvil a ver luego llevo aquí la bolsita con el neceser que llevo de maquillaje apenas llevo maquillaje porque a diario me maquillo poco muchas veces me maquillo en el trabajo otras veces me maquillo en casa pero lo justo entonces me maquillo bastante poco y lo que llevo en el neceser son productos bastante low cost porque si se me rompen como es el caso de una cosa que se me ha roto que ahora veréis pues no me duele tanto lo que se me rompió fueron estos polvos de Essence que son unos polvos matificantes que los utilizo sobre todo para la zona de las aletas que es donde a mí me saca más brillo mi piel entonces llevo estos de Essence luego llevo mi colorete favorito que ya sabéis que es el de H&M el Dazzling Peach está manchado de polvo porque se ha salido lo del lo del polvo compacto después llevo esto que bueno últimamente lo estoy sacando bastante porque me ha propuesto gastarlo que es el dúo de Elf me gustan mucho estos este dúo cuando se me termine lo volveré a comprar y lo llevo en el bolso porque ya os digo lleva el espejito y lleva las dos cosas el colorete y el polvo porque este me lo he metido porque es mi favorito pero ya os digo que no lo suelo llevar en el bolso luego llevo esta mini talla que la tengo ya seca la pobre se me ha quedado seca que es una mini talla del Paint Pot Constructivis de MAC que bueno para ponerlo en el párpado móvil así de forma rápida es lo que llevo luego llevo dos lápices de ojos llevo uno marrón y uno negro que son de Make Up For Ever después llevo estas dos cosas esto es un corrector de de Rimmel y esta es la Double Wear de Stilauder no me gusta mucho esta base porque se me queda clara y esta se me queda oscura de corrector entonces lo que utilizo es ambos como base de maquillaje cuando no me ha dado tiempo a maquillarme después tengo esta brochita que es la que utilizo en el Necessaire que es de Essence también y luego tengo aquí este labial que es de Catrice es el Ultimate Colors el 010 Binatural o Binatural como se diga que es este color de aquí de color nude que me gusta mucho para llevar a diario y cuando no me pongo eso me pongo este gloss de MAC en el tono Ample Pink que es este tono de aquí que es mi gloss favorito y lo llevo siempre en el bolso porque me gusta mucho luego llevo este iluminador que es de Deli Plus que es como el Techecler de Issa Logan creo que está descatalogado y me da muchísima pena porque adoro este producto de hecho por eso me he comprado el de Issa Logan porque este ya no lo he encontrado en los mercadones si sabéis de algún mercadona porfa decírmelo que voy a comprarme varios porque me encantan y vale 5 euros esto de Deli Plus y luego llevo dos máscaras de pestañas pequeñitas que esta la he incluido hace poco porque me la regalaron la de Stilauder y esta es de me la regalaron en Sephora de Make Up For Ever las moquilas y ya está no llevo nada más en lo de maquillaje en el necesario este de aquí no me hace falta nada más y para todos los días es lo que gasto cuando no me da tiempo maquillarme en casa después llevo mis gafas Ray-Ban que llevo estas de aquí estas más cosas que llevo llevo mi teléfono móvil es algo que siempre llevo conmigo tengo este teléfono bueno teléfono mis compañeros de trabajo le dicen que llevo una vitrocerámica encima pero bueno es el Galaxy Note 2 estoy encantada con este teléfono me gusta un montón es hiper mega grande pero bueno a mi me gusta porque como siempre estoy navegando y esas cosas pues va muy bien para eso después llevo mis gafas de ver que bueno no me las pongo casi nunca la verdad pero basta que quiera leer algo y no vea y me las tengo que poner vale llevo estas gafas que no me las pongo casi nunca pero bueno cuando me da el punto me las saco del bolso ahora las llevo porque he estado leyendo un libro y nada eso después llevo el cargador del móvil para el coche porque sí porque utilizo mucho el móvil y cuando me quedo tirada pues utilizo el cargador llevo las llaves de casa o las llaves de la moto lo que vaya a llevar llevo unos chiles de trident llevo mi cartera que es la que estoy utilizando ahora yo tenía una negra pero me compré esta en berska que es amarilla neón que es chulísima y bueno aquí llevo las cosas y no tiene más la verdad una cartera después llevo el carmex que lo tengo súper gastado para los labios que más dentro ya no llevo nada más y luego llevo este neceser de Harrods que bueno aquí llevo un poco de todo llevo a ver lo abro así y llevo toallitas íntimas por si tengo que ir a un aseo público cosas de mujeres clínex un cepillo para el pelo que llevo este de Clinique perdón este de Clinique que se abre lleva un espejito y lleva las las púas así que es súper cómodo que más unas láminas quitadoras no como se dice matificantes estas papeles de matificantes llevo un espejo de Glossy Box que no sé para qué lo llevo porque ya llevo en el neceser de maquillaje uno que es bastante grande pero bueno después llevo una caja de Smint aquí una batería para el móvil suelta llevo una crema de manos de Mary Kay que es una muestra luego llevo también el perfume de Mary Kay aquí que lo quiero gastar también y luego llevo un aceite de Argan para el pelo para cuando vaya en la moto las de medios a puntas me lo pongo y me va muy bien para el tema del viento y aquí ya no llevo nada más y ni aquí ni en ningún sitio más ya no llevo nada más yo creo que son bastantes cosas bueno espero que os haya gustado el vídeo así como un vídeo un poco curioso un poco diferente a lo que yo suelo hacer y nada chicas que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!